Hola chavalos, resulta que hoy, domingo, nos pusimos a cocinar con Noelia y esto es el resultado de nuestra comida se supone que íbamos a cocinar unos panqueques y pues, esto parece cualquier cosa, menos unos panqueques miren pues, esto parece plátano maduro destripado, porque esto no parece panqueque no sé qué pasó, si fue el bicarbonato, el huevo, o no sé pero esto, esto no parece panqueque fue tu mano la culpable ay Gustavo las expectativas no salen como uno quiere a veces, ya ven pues pero por lo menos hicimos unas galletas, no sé, esto parece galletas tampoco van a parecer, vos sabes, como las chispas de chocolate, pero ay, están calientes pero al menos, no sé, tienen la forma, no sé están duras, están como galletas esta galleta, una no, esto no esto esto me parece buñuelo mal formado en serio aquí está la harina, patrocinada por Gemina este programa de televisión miren que está, esto parece una no sé qué pasó, en serio, no sé si fue el huevo el bicarbonato, o demasiada agua pero miren chavales no, no, este, no busquen en internet primero para hacer manuelita o panqueques, porque la verdad esto está terrible miren no quedó como nosotros creíamos las expectativas no salen como uno quiere a veces